Necesitamos vomitar mi pan Espérame un segundo Cabecito Arreglando un poquito el stand Lente Así Es lo más que se puede sacar Y ya Así en ¿En qué estaba? ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla Pues yo estoy feliz de estar aquí Frente a ustedes, echándoles ganas Como todo en esta vida La verdad estoy muy emocionado Porque están pasando ciertas cositas Que están ayudándome a crecer Están ayudándome a trabajar más En esta onda de la fotografía Actualmente me estoy metiendo En otras onditas Son otros proyectitos que tengo ahí Como que en cajón En queriéndose abrir, queriéndose cerrar No sé, están forzándose ahí Ya está más abierto que cerrado En este video me encantaría contarles Cómo está yendo este proceso De los comerciales que hice De cómo se elaboró Cómo se desarrollaron Y la verdad Les puedo decir que me tardé Semanas en concretarlos En primera Porque hice los posteos en Instagram Hice los posteos en redes sociales Para conseguir gente Como chicas en este caso Que me ayudaran a elaborar Lo que es voiceover Para los comerciales Que se produjeron Y pues bueno Algunos ya vieron los videos Otros todavía no Y pues bueno Por una que otra razón No lo han visto Pero aquí estoy yo Promocionándolos de nuevo Y la verdad Que los resultados Si me gustaron Y pues bueno Esa es la solita Fritita verdad Que hay detrás de todo esto Y estoy muy emocionado Porque tuve que pasar Por varios días Tuve que pasar por Primero Hacer el guión Y bueno Así empecé Y empecé A pensar Sobre cómo podría empezar A realizar El guión Así que estuve Pensando Pensando Y pensando Hasta que Bueno Esto es otra historia Bueno Estuve pensando Y así por días Horas Minutos Hasta que creí Que iba empezando A tener las ideas Comencé A pensar más Oye no me interesa Si ya la Cómo lo encontró Javi Mike no se reportó A tiempo A la entrevista Así que fingió Serotuchi Hasta que por fin Creía Haberlo Tenido La idea De iniciar El proyecto Pero no No era fácil Hasta que por fin Lo pude conseguir Entonces busqué El programa Lo empecé A abrir Y entonces Empecé a escribir Spot publicitario Con mayúscula No puede faltar Y así amigos míos Continué Hasta que empecé A realizar El primer guión De toda mi vida El spot Rato después Estaba terminado Teniendo el guión Tuve que pasar A hacer la publicidad Para que las chicas Se interesaran En el proyecto Y posteriormente Pudiéramos hacer esto Esa fue la segunda El tercer paso Fue hacer que las chicas Vinieran aquí Porque no tengo Otro lugar Donde pudiéramos hacerlo Ya que aquí Cuento con la computadora En el depa Cuento con todo Solo que está Muy retirado De la ciudad Y eso se complicó Muchísimo Para las chicas Esa fue la tercera Hubieron chicas Que realmente Me encantó su voz Me encantó Cómo pasaron La prueba Del examen Cabe mencionar Que para hacer El examen De si eran aprobados O no Tuve que hacer Tomar un fragmento De un poema Que me encanta Un chingo De Pablo Neruda Se los tuve que compartir Para que ellas pudieran Hacer el recital De este pequeño poema De este fragmento Y pues así Yo pudiera tomar Una decisión Escuchaba su voz La manera En cómo se expresaban Ellas mismas Creo que me vamos arriba Quiero que sepas Una cosa Tú sabes Cómo es esto Si miro La luna de cristal La rama roja De lento otoño En mi ventana Si toco Junto al fuego La impalpable ceniza O el arrugado Cuerpo de la leña Todo Todo Absolutamente Todo me lleva a ti Como si Todo lo que existe Aromas Luz Metales Fueron pequeños barcos Que navegan Hacia las islas tuyas Que me aguardan Y la manera En cómo ellas Expresaban En cuestión Al audio Cómo lo leían Cómo lo expresaban Se te estaban Tomando muchísimos Esos puntos Para poder Tomar la decisión De si estaban Dentro o no Del video De como Veinte chicas Que salieron A decir Yo quiero Y a participar Solo tres Fueron las que me gustaron O sea Tan solo una voz Muy bonita Donde se entendía Cada una de las cosas Que decían Recitaban bien Y pues la verdad Mis aplausos Para esas chicas Lástima que no pudieron Porque una Vivía creo que En la ciudad Luego otra Que no se pudo Que tuvo complicaciones Hasta que se me ocurrió La grandiosa idea De hablarle a una De mis mejores amigas Si quería participar Me dijo que sí Y pues bueno Ahí estuvimos Y pues bueno Así es como se creó Estos comerciales Así se crearon Estos comerciales A mí me gustó Me gustó el resultado Tanto con la voz A lo empresarial Tú decides Donde y cuando Incluso lo que tengas en mente Eres libre de elegir Cómo quieres hacerlo Estuvimos como por casi tres horas Grabando cada uno de los spots Para obtener Obviamente el resultado deseado En cuestión A que se escuchara bien Que se escuchara bonito Que se escuchara Acorde a lo que se estaba leyendo Principalmente Y pues bueno Basado Y pues bueno La verdad El haber hecho esta colaboración Con una de mis mejores amigas Se llama Scarlett Se llevó de la manera Más bonita Se llevó de la manera Se llevó de la manera Más amena Más bonita posible Creo que se logró el resultado Creo que se logró el resultado Solo quería comentarles esto Cómo se logró Y una vez Y una vez grabado todo Una vez producido todo La audición Se iba a decir Otra así Una vez grabado todo en audición Me empecé a separar Me empecé a separar todos los audios Porque se grabaron demasiado Empecé a separar todos los voiceovers Porque se grabaron demasiado De cada spot Los separé por carpetas Los separé por fechas Listos para seleccionar cada uno de ellos Escuchar cada uno de ellos Y posteriormente Empezar a seleccionar Los que se iban a quedar Sobre eso Los que se iban a quedar Se empezó a seleccionar Los mejores De cada uno de los cuatro spots Que se grabaron Y posteriormente a ello Empecé la postproducción De todo La edición De todos los videos A juntar Los mejores A juntarlos A acoplarlos Con forma Lo que se iba diciendo En voiceover El resultado me gustó El resultado Fue fantástico A mí me encantó La verdad Estoy entusiasmado Con eso que está pasando Porque están pasando Varias cosas Como les decía Hay muchísimas cosas En cajón Todavía Que están saliendo Apenas una por una Y están sucediendo Cosas muy bonitas Como ya te he mencionado Cosas muy bonitas Cosas 공iele Cosas muy bonitas Con las 113